Música Vale, y vamos a continuar este Hollow Knight Había pensado en empezar otra vez la partida desde el principio Porque hace ya mucho que lo dejara medir y tal Ya expliqué en uno de los streamers anteriores por qué fue Y esto es una request de Mysterious Que no lo veo por ahí por el chat, espero que venga pronto Así que había pensado en continuar mi partida La que tengo en Youtube Que es por aquí por el... O sea, había pensado más bien en empezar de cero Esta partida de 14 minutos Es la prueba de directo que hice ayer antes de ayer Para configurarlo todo para hoy Pero creo que al final voy a continuar con la partida de Youtube Así, bueno, no está emitiéndose ahora mismo en Youtube Pero luego lo editaré, lo resubiré y demás Habrá un capítulo perdido entre medias de el... Creo que hice 4 Entre el 4 y lo siguiente que suba por el stream Porque de hecho ya expliqué por qué Paré la serie y demás Y ese capítulo si lo encuentro A ver si lo subo Pero no creo que lo haga Porque es bastante viejo Tiene por lo menos 2 años mínimo Así que vamos a continuar por aquí Hay que tener en cuenta que... Eso, hace... Hace bastante tiempo que no continuo esta serie Así que he perdido totalmente el hilo De lo que estaba haciendo en ese momento Solo recuerdo que me quedé atascado Como no sé si en el último capítulo o en el anterior Me quedé atascado bastante Vaya mierda, el pelo tengo hoy Su puta madre Me quedé bastante atascado Y que tras mucho buscar No sé exactamente cómo lo encontré Pero lo encontré Encontré el sitio por el que había que continuar Mecánicas y todo eso He jugado los 14 minutos que habéis visto en la otra partida Para configurarlo todo Y creo que más o menos me acuerdo Ah, vale Esto era... Si pulso hacia arriba... No, ¿cómo era? Había un botón que si le dejabas pulsarte Y curabas los corazones Creo que era... Bueno, no tengo ni puta idea de ninguna mecánica El caso es... Yo tenía un... No tengo ese mapa de esta zona El caso... Yo había descubierto después de mucho tiempo el camino No sé ni qué tengo Ni qué compré Ni qué descubrí Porque lo he dicho Ya no me acuerdo después de tanto tiempo Así que lo que supongo que vamos a hacer en este stream A ver si llega el misterio por ahí Va a ser investigar todas estas zonas Y tratar de encontrar algunos bosses O tratar al menos de hacerme con el juego de nuevo Y voy a ir haciendo una cosa Que no hacía recuerdo en mis anteriores De hecho sí que lo hice en parte Pero no tanto como lo voy a hacer ahora Que es... Esto es un Castlevania, ¿no? Es el género del juego En los Castlevaniers normalmente hay... Yo los llamo pollos Hay muros ocultos y demás Así que voy a ir pegándose a todas las paredes Porque eso es algo que no hacía En mi otra partida Y seguro que me estaba dejando cosas ocultas Que de hecho recuerdo que sí que encontré Uno o dos muros ocultos Uno que tenía uno de los gusanos Esos que tenemos que salvar y... Y alguna cosilla más Entonces no tengo... What the fuck Legacy, muy buenas No tengo el mapa de esta zona Y lo he dicho What the fuck Desde que yo... Hacía esta serie Ya he perdido bastante el hilo Así que... Voy a... Tratar al principio del stream De reencontrarme De comprobar... O sea, de tratar de recordar Si no recuerdo De... Al menos de... De tratar de pillar de nuevo las mecánicas Y a ver si encuentro el mapa Sobre todo para... Mierda Sobre todo para ver Por donde continué Que es lo... El caso es... Sé que en el capítulo perdido ese Que a ver si lo encuentro en el lore subo Pero tendré que editar bastante demás Te explica en otro stream por qué Encontré la zona por la que tenía que continuar Después de haberme perdido mucho tiempo Ahora hace... Por lo menos años Desde la última vez que jugué a esto En vez de empezar de cero Vamos a continuar por aquí Pero qué pasa No tengo ni puta idea Así que va a ser Directamente exploración De lo que se pueda Y tratar de recordar un poco Cómo se jugaba esto A ver si al final Continúo desde aquí O si por lo que sea Me da por hacer una serie La empiezo de cero A tomar por culo Para reflejar todo esto Para tenerlo Desde el principio A ver Entonces Yo había llegado a la zona esta nueva No tenía ni puta idea Y ya sabéis En qué circunstancias estamos en el stream Así que simplemente voy a explorar No tengo el mapa de la zona No tengo una puta mierda Y vamos a ver Qué nos encontramos por aquí A ver si recuerdo un poco Las mecánicas Todos los objetos que había pillado Que no parece que fuera mucho A ver si nos encontramos Sobre todo Algún tipo de boss Yo no quería bajar tanto Aunque por aquí No se va Bueno sí Sobre todo a ver el combate Cómo se me da Después de tanto tiempo Y ahí he perdido Todos los Creo que la moneda De este juego Se llamaba Geo Vale Siempre me doy una piedra De este What Eso vale Ok Estoy fuerísima Del puto juego Estoy fuerísima Del juego Casi Lo tenía que haber empezado De cero Pero como Ya este juego Lo he empezado Como dos o tres veces Y al final Siempre acabo haciendo lo mismo Por eso digo A tomar por culo Voy a continuar mi What Hostia vaya ataque Voy a continuar mi serie antigua Y ya me encontraré Por el camino o algo Ah Yo creía que había hecho Un ataque de What Estos son todos enemigos Que ni siquiera vi En su momento Creía que había hecho Un ataque como De explosión A los goles Haciendo autodestrucción O algo así Pero parece que Simplemente ataca así El hijo de puta Tiene bastante AOE Y cuando se muere Si que hace El ataque chungo No es que Recuerdo que Llegué a la zona Y no llegué a investigar Nada Busqué para guardar O algo así El banco para guardarse Y no hice nada más Así que Todo esto Ni siquiera en su día Llegué a jugarlo Por aquí ya he mirado Supongo que Abajo a la derecha Entonces A ver Mercero bien Que el deber llama El mercero retorno Para cumplir mi desafío Hoy son más 30 Bueno Estás aumentando día a día Ten en cuenta Que hay gente como yo Que no solo no aumenta Sino que baja Igual cada día Durpe a 100 de elo Yo estoy en MMR de platina 2 O sea que Más 30 Está bien Coño Es un avance En vez de Retroceder o estancarte Has avanzado Así que está guay Yo Hoy que Bueno Ayer que fue el coliseo StarCraft Y hoy que es el torneo Del gym Si estuviera activo En En StarCraft 2 Y demás Me hubiera gustado Muchísimo participar Pero De hecho Me hubiera gustado Mirar por ahí arriba Pero como Últimamente O sea No solo no juego De casual Sino que ni siquiera Estoy jugando Nada Cero Cero partidas Entonces De hecho Ayer me preguntaron Por privada del disco Si me iba a apuntar Al torneo del gym Y dije que lo Mierda Se me ha olvidado Que tenía ese ataque Dije que lo iba a dejar Para la próxima Por eso Porque ni siquiera Estoy jugando de casual No estoy Jugando Diario Ni siquiera Una partida Entonces Si por ejemplo Ahora Como el otro día Como el último día Que hice stream De StarCraft 2 Me pongo a hacer stream Se me olvida ese ataque Tío siempre Si me pongo a hacer stream Se va a ver Que tengo nivel Pues como de De platino 3 Que eso Simplemente con Con pulsar dos botones Ya tienes ese nivel Así que Por ahí Voy a tener que ir Desde el otro lado Y cortar la cuerda Así que No me estoy apuntando A torneos Que pintan Muy interesantes De hecho En ese torneo De gym Por lo que he leído Se ha hecho Con un método Con las que se puede ganar A masters Y grand masters Ya que los masters Creo que juegan Con la vida Al 70% Reducida Y los grand masters Al 80% Con lo cual Tu haces un stalker Y puedes matar A 5 stalkers Del grand master Y me parece Una idea Bastante buena Para que sea Más interesante Al menos Es en plan Porque si no De hecho Y bueno Los grand masters Contra los grand masters Tienen la vida Al 100% Y los masters Contra los masters Tienen la vida Al 100% O sea que Solo es para Balancear un poco Los que tienen Menos nivel Simplemente para Hacerlo más interesante Porque si no De otra forma Ya sabes Que va a ganar Siempre Entonces me parecía Una muy buena idea Que recompensa A la gente Que tiene menos nivel Y demás Y que es un poco Injusto Porque la gente Que Estoy escuchando El del mapa Pues un poco Si pero Se aleja De De lo Mierda De lo de siempre Que son Torneros En los que si hay Un grand master Ya sabes Quien va a ganar Entonces me parecía Interesante Pero he decidido No participar En esta edición Por eso Porque Últimamente Estoy jugando Cero a start A la derecha Estaba escuchando El tarareo Y eso recuerdo Que era El pavo del mapa Que cuando suena así Sabes que está cerca Y demás Y le puedes pedir El mapa De la zona Que actualmente No lo tengo Así que debería Investigar primero Por la derecha Pero Estoy mirando bien Creo que he vuelto Al principio Desde aquí Porque esto era Una piedra De las que se cortan Con la leyana Así que vamos a ir A mirar el mapa De la zona Creo que costaba No sé si se lo daba Gratis o costaba dinero Pero voy a Mierda No quiero Investigar por abajo Todavía Tengo un camino Por abajo Que no se me olvide Voy a Primera Desbloquear El mapa De la zona Y así Podría orientarme Un poco Porque si no Voy a estar Jodido Vale Y está aquí abajo O sea Ya hemos hecho un avance Ya tengo el mapa De la zona Y ahora voy a poder A empezar La investigación Bien Que no la zona No crea esta zona Un cierto contraste Con los cruces Un lugar tan húmedo Y lleno de vida No sé leer Punto Los caminos tuercen Y giran De las formas más maravillosas Lo hice lo mejor Que pude Para cartografiar La zona de delante Aunque debo admitir Que algunos de los habitantes Resultaron bastante molestos O sea Que va a haber El enemigo fuerte Más adelante Comprar mapa De la zona Sí que cuesta Pasta 60 geos Yo tengo 650 Así que lo vamos a comprar De tanto más Aunque fuera caro Yo necesito los mapas De la zona Para investigar Todo al 100% Por cierto Ni siquiera me he presentado ¿Verdad? Te pido disculpas Cuando pasas mucho tiempo Por tu cuenta Sin otra compañía Que tus pensamientos Se te olvidan los modales Al conversar Me llamo Cornifer Y siempre me ha encantado Explorar el mundo Que yo sepa Su nombre Nos lo dijo La primera vez También Nos suena un montón El nombre este Yo creo que Con lo de Si recordáis un poco El prólogo y demás Dicen que Básicamente Los habitantes De la ciudad De Bocasuz Y demás Bajaban al pozo A encontrar Cada uno Cosas diferentes En plan En general Aventuras Tresos y demás O algo así Estoy hablando de memoria De hace años Y de lo que vi Bueno En el prólogo Cuando estaba Haciendo la esta Pero creo que me lo salté A la mitad Porque solo estaba Haciendo pruebas Entonces Por lo visto El aire De aquí abajo Del subterráneo Hace que pierda La memoria Que se vuelvan locos O algo así Y yo creo que Este pavo Ya nos dijo su nombre En el pasado No me acuerdo De cuando jugué Pero me suena un montón Que el nombre este What the fuck Ahí estamos No voy a leer el nombre Muchísimas gracias Por el follow Si por lo que sea Eres una multicuenta Te van a leer Y si no Muchísimas gracias Por el puto apoyo Me llamo Cornifer Y siempre me ha encantado Explorar el mundo En cuanto cruxioné El huevo Me eché a andar Y dejé a mis hermanos Y a mi pobre madre Atrás Por eso en cuanto pude Me mudé con mi esposa A boca sucia Un reino vasto Interminable Que explorar Justo delante De mi casa ¿Quién podría asistirse? Bueno Te dejaré seguir Con tus viajes Con algo de suerte Volveremos a vernos Cuídate Y que vaya bien Ok Vamos a seguir investigando Creo que Podría continuar Por aquí arriba Aunque no creo Que llegue de un salto Entonces el camino Hacia abajo Que tenemos por aquí Por la izquierda Pero antes voy a comprobar Eso es Tengo el camino Que va hacia abajo A la izquierda Del todo Creo que no podía continuar Desde aquí Así que vamos a seguir investigando ¿A Cornifer Te lo encuentras al principio? Sí Por donde voy yo ya Te lo encuentras en Dos veces más Creo De todas formas Creo que no nos decía O sea Se acaba de presentar Otra vez Y yo creo que Cada vez se presenta Porque a mi me suena Que su nombre Ya me lo dijo Vale Vamos a Entonces a investigar Por este camino de aquí Estamos ahora mismo Ok Entonces tendré que continuar Abajo a la derecha Para Para encontrar Nuevas zonas Estos son amigos Muy nuevos Así que Iba a decir Así que vamos a ver Lo que hacen Pero Se han muerto Sin querer Prácticamente A ver Vamos a Comprobar esto Vale Por este camino de aquí De hecho antes Creo que hice lo mismo Y me caí Por ahí Hacia la zona de abajo Vamos a continuar por aquí A ver que no había Leído el de casi A ver A ver Los masters con 80% de vida Y los gm con 70% de vida Ah vale Lo había entendido Al revés Yo había Lo había leído mal Y había entendido que Los gm con menos 80% Y los masters con menos 70% De tal forma que Yo saco un stalker Y podría matar casi a 5 De los del gran master Que sería por otra parte Casi lo balanceado Pero bueno Yo que sé Se presenta cada vez Creo wey Te ha vendido el mapa Eh sí Se me lo ha vendido Sí Vale Vamos a Continuar por aquí Esto es nuevo What the fuck ¿Un boss tan pronto? No creo ¿No? Un link insignificante Te acercas sin temor Eres un cazador como yo Sientes la necesidad De acechar De matar De entender Si es así Cógelo Mi diario Te ayudará Al principio Te será difícil Comprenderlo Pero un cazador Experimentado Logrará Entender sus palabras Ok Antigúrate En las profundidades De esta tierra Y dale muerte A las bestias Demuestra que eres Digno de llevar La marca del cazador Ok Lo sé Yo me esperaba Que Que fuera un boss Que me matara Lo que fuera Pero parece que Es majo el colega Para abrir el menú No sé qué Diario Derrota enemigos Para añadir nuevas Entradas al diario Y descifrar las notas Del cazador Vamos a echarle Un ojo a esto El huevo este Que lo compré En la tienda No tengo ni puta idea De para qué será Ok A ver el Puto diario Este ¿Dónde está? ¿Es esto el diario? Sí Porque era Era el Por lo que nos habían dicho Era un bestiario Y aquí están todos los datos De los enemigos Ajo en mi enfrente Ok Ok Nos regala el bestiario El cazador este O sea Ya que estoy Vale No se puede continuar Por aquí De ninguna forma Parece que no Así que Voy a tener que investigar Algún otro camino Que me haya dejado Por ahí A ver A ver A ver A ver Tu Este era Tu comando Era con Con tu nombre Con arroba Vale Vamos a De hecho debería Voy a hacer un comando De voz Con En vez de Linkear el vídeo Voy a hacer un comando De voz No con toda la conversación Pero si comparte Y así tienes tú También un saludo Personalizado aquí Para fotos Estos gusanos Según recuerdo Los tenemos que salvar A todos Van a una parte Que están cerca De boca sucia Y demás Y cada vez que Vamos a esa zona Que es la especie Del nido De estos gusanos Nos dan recompensas Así que ya tenemos Otro más Para Otro más salvado Mierda Estoy retrasalmente Hasta que recupere yo Las mecánicas Un poco Más su puta madre Vale A ver Vamos a Investigar por aquí Tengo camino nuevo Hacia la derecha Y hacia la izquierda Abajo del todo Voy a investigar Primero lo que más cerca Tengo De hecho ¿Se puede por aquí? Siempre Me equivoco De botón Creo que es Un piso más arriba Vale Y estoy manquísimo Otra más Y la palmo Ahí está Estoy manquísimo Porque se nota Que hace mil putos años Que no puto juego a esto Vale Voy a comprobar antes De hecho Acabo de ver una cosa Aquí Eso es Digo Voy a comprobar Todo lo que parezca Muros en los que Se puede pasar Y demás En plan Pollos ocultos Y demás Como he dicho Al principio Buah Esto me viene Puto madre Y según el mapa Debería haber Otro camino Que no he investigado Por aquí ¿Es justo este O más abajo? Más abajo ¿O es este? No Es este creo A ver A mi los putos mojitos Esos con carga Palante me hacen contra No me mataban A mi me ha parecido O sea No se si es que estoy Demasiado frío O sea Aquí es donde fui antes Tiene que ser el camino Un poquito más abajo O eso No aparece en el mapa Por algún motivo A mi me ha costado Pero es simplemente Atacarte justo cuando Te van a impactar En vez de moverte Ni hacer nada Vale pues Este camino hacia la derecha Por algún motivo Que no se si debería Recordar Igual Esto es importante No tengo ni puta idea No se muestra en el mapa Así que tenemos que continuar Por el camino De abajo a la izquierda Del todo Vamos a ir por aquí Entonces Y de hecho Según el mapa Creo que estoy viendo Un camino hacia abajo También Así que vamos a investigar Primero por mierda Por proximidad Lo que más cerca tengo Que es el camino Que baja por aquí What? Está justo Está justo Viviendo Y no he visto Muy bien Lo que había pasado Por ahí ¿Con qué me ha dado Eso? What? Estoy todo el rato A punto de morir Por O sea Tu eres el mapa Cada vez que te sientas En un banco Es verdad Se me había olvidado Tío Se me había olvidado Cierto Que eso lo sabía yo Vale ahora va a explotar Ahí está Entonces Hostia Vale Cierto Si se Si se actualiza el mapa Cada vez que me siento En un banco Entonces No puedo Tener en cuenta El mapa actual Que era lo que estaba haciendo Para saber En qué sitio O sea Para guiarme ahora mismo Hostia Eso era importante Recordarlo Aquellos abandonos Las sendas del rey blanco Se enfrentarán A la ley de un De todas formas Este sitio es nuevo Porque me ha aparecido Y de hecho Lo he visto Solo un segundo Pero por la Forma de Del bicho Que ha aparecido Creo que se llama Hornet Y yo he visto Una figura en twitter De eso No sé si es un personaje Jugable Pero eso Creo que no es Un enemigo Porque yo he visto He visto esa mierda Lo he visto solo por un segundo Pero me parece que era eso A ver ¿Qué pasa José? Tío Muy buenas ¿Has pillado el amuleto Para que las monedas Se pillen las monedas? Ten cuidado Tyrex Que me está diciendo Cosas que puede Que no sepa Recuerda que En juegos En los que son First round Como este No quiero Ningún tipo de spoiler Así que has pillado El amuleto ese No tengo ni puta idea Voy a Echarle un ojo Hostias No sé cómo cojones He hecho eso Recuerda que hace años Que no juego A esto Así que No recuerdo Ni lo que tenía Ni lo que no tenía Ni su puta madre De hecho Ahora no sé cómo coño Se accedía al puto menú Y he abierto Un par de veces ya ¿Qué cojones? Coño con el select Y R1 Es lo que estaba pulsando Antes Y no No funcionaba Esta mierda Subicación Recoge No sé qué Esto no pausa El juego Vale No parece que tenga El objeto No sé qué Pero Lo he dicho Terrestar Cuidado Porque Es primera vez Aunque hace años Que no lo continúe Y demás Así que Ya me has dicho Una cosa Que no sabía Que había Vale Ahora bien El mapa Lo se me está actualizando Yo en la parte De abajo Del agujero ese Creo que ya me tiré Así que iré A la izquierda Del todo Ahora Que de hecho Como hemos visto A lo que yo creo Que era No estoy seguro Pero Creo que era El personaje Ese lo que hemos visto Que no debería Conocerlo Pero lo he dicho He visto Una figura En Twitter Debería ser por aquí Porque eso no había Salido antes Así que estamos avanzando En zonas Que no había visto A pesar de que no tengan El mapa Actualizado Pero esto sí que me suena Del principio Igual debería sentarme En un banco Yo creo que esto es Por donde guardé La otra vez O sea no Vale No esto es completamente nuevo Vale Se llena de ojos Y cuando Tengo que pegarle Cuando Cuando está Sí Eso es Vale Esta zona es nueva Que yo creía que era Desde la que había empezado Vamos a Investigar por arriba No llego Necesitaría alguna especie De doble salto O algo No voy a llegar Ni de coña Ahí Nada Ni apurando El salto Al libre Hijo de puta He rebotado Con la puta espada Vale Entonces Tengo Ahora que lo veo En el mapa Tengo un camino Hacia arriba Y al izquierdo Nada del todo Pero voy a investigar Todo Lo más al cien por cien Que pueda No tengo por qué matarlo Pero Yo que sé Lo voy a esperar Al final Que sé ¿No? Va Que le falle No lo voy a matar Me está haciendo perder el tiempo El puto bicho Este mierda Ostras Buen Yo quería ¿Cómo era Aquí? Tu puta madre Vale Sí Lo había visto bien Es la La cosa que yo recordaba O sea La tenemos que perseguir Pero Yo voy a investigar Todo al cien por cien Así que este camino Va primero Porque está más cerca Y esto debería conectar Con Con nada Porque no lo he visto Voy a investigar Primero por aquí arriba A ver si por lo que sea Hay otro banco Y me actualizan el mapa O hay alguna cosilla Y luego continúo Por lo que parece Que tenemos que ir Por ahí abajo A ver Se pilla al principio Te lo hice El de la tienda No me des más información Cabrón Si te he dicho Que no sé lo que es No me lo digas De hecho te voy a meter Timeout No se salva aquí Ni el mod A ver Ahí está Para adentro A ver Vale Vamos a Nuevos cascos Sí Son Recordad que pillé Unos en ámbitos Que no me funcionan Y demás Pues los he reembolsado Y me he pillado estos Pagando un poco más Y de segunda mano Pero Serían de puta madre De momento estoy bastante Contento con ellos Es el segundo Creo día Que los pruebo Y al momento Ningún puto problema Lo único que no he comprobado Es el micro Porque yo utilizo El que tengo De antes ya Que seguro que será Mucho mejor Pero igual Para Discord y demás Tengo que probar este Para cuando no Tenga ganas De conectar el otro Y demás Que es bastante más aparatoso Y demás Pero en el momento Bastante contento Son unos Logitech G430 Bastante guay Voy a desvanear No de hecho Son Son ligerísimos Son de hecho Los cascos más ligeros Que he probado yo nunca Y son bastante En plan De hecho Te cubre la oreja Ni siquiera La oreja no toca Prácticamente el casco Las almohadillas Van hacia la cabeza Hacen presión con la cabeza Y no te aplastan la oreja Como la mayoría De cascos y demás Lo que los hace Bastante cómodos Y son tan ligeros Que la almohadilla De arriba Y el peso general Del casco Hace que Bueno Yo estoy acostumbrado A otros muy pesados O mucho más duros Y demás Y en comparación Casi noto que llevo Nada puesto Son bastante buenos En ese aspecto También A ver Vamos a Tocar esto A ver Para que veáis Que nadie se libra Da igual que seas Moderador o VIP Si me haces spoiler Te tengo que Banear al 100% Vale Vamos a continuar Mierda Ah mierda No tenía llamadas Su puta madre Estoy muy Muy frío de mecánicas Se nota que hace años Que no juego yo a esto Y que tampoco jugué mucho En su día Porque Ah Alguien que Conozca el juego Y demás Sabrá que Que voy prácticamente Por el principio Creo que solo me hace Dos bosses De hecho recuerdo Que uno se llamaba Falso caballero Y el otro era Una especie de De polilla Que soltaba Más polillas O algo así Una No tengo ni puta idea Vale Entonces He dicho que iba a investigar Esto antes de perseguir A la otra pava El mapa este No se está actualizando Pero tengo un banco A la izquierda Que si esto interconecta De alguna forma Con la de la izquierda Podría actualizar Todo lo que he investigado Mierda Todo lo que he investigado Por aquí Y si no Podría volver luego A Dejar el mapa Mirado Y demás Entonces Antes de investigar La otra zona Voy a continuar Hasta el fondo Por aquí Y sube otra vez Arriba del todo Habrá Conexión Con la zona Del banco Voy a seguir Investigando Hasta que Hasta que llegue Al fondo De De toda esta ruta Y luego Continuaré Por donde parece Que hay que continuar Aunque esto Parece arena de boss Cada vez que Te ponen salas de estas Luego se cierran Las puertas Por aquí Y hay un mini boss O un boss O eso Recuerdo Así que Voy a investigar Primero esto Que es toda zona nueva Y yo quiero Había piedras de geos Ahí arriba Voy a Voy a coger primero esto Quiero Primero investigar Todas las zonas No va a ser que me encuentre Un boss Me mate Y encima tenga que Repetir todo esto De hecho no puedo subir Hasta arriba El todo Pero si que puedo Investigar por abajo Voy a investigar Primero por arriba Y luego Iré bajando Otra vez Y demás Porque por aquí Debería haber Algún Mierda O por aquí Estoy volviendo Igual todo esto Lo investigue De hecho estoy Interconectada con Su puta madre Qué malo soy Eso interconectaba Con El este De los cruces Olvidados Y el bankbot Desde el que empecé Tiene que haber Un camino por abajo Que es por el que he ido Y luego se Se puede Ir por arriba También En vez de guardar Y actualizar el mapa Aunque parece Parecía que lo tenía Cerca y demás Voy a seguir Investigando Todas las zonas Que pueda Como esto por ejemplo Me lo había dejado Antes Vale entonces Ahora sí que sí Voy a ir a lo de Hornet Porque creo que Todo lo De por aquí Lo había dejado Sí por ahí No se podía Ah no Tenía que investigar Este punto de aquí Que parecía Que no se iban a cerrar La puerta o algo Pero parece que me he equivocado Cuando en salas Parecidas a esta Te cierran la verja Y o es un boss Un miniboss O algo así O eso recuerdo yo De pasar en zonas similares Parece que por aquí Por suerte me he equivocado Porque Como me maten ahora Supongo de tener que repetir Todo eso Puta mierda Aunque tampoco he hecho tanto Pero Vale Desde aquí puedo ir A la parte de arriba Esta Vale perfecto Hostia No había visto la planta Vale Y por aquí Nada más A ver No te aprecen Nada ¿no? No son bastante ligeros Y De hecho Lo que he dicho antes Lo más ligero Que he Puto probado Hasta ahora Y a pesar de De ser de segunda mano Me han venido Parecían prácticamente nuevos O sea Que estaba Puta madre La primera vez que cambio Que compro unos Pascores de segunda mano Me da El software de segunda mano Siempre me da O sea El software El hardware de segunda mano Siempre me da Cosa y demás Pero De momento No tengo ninguna queja De momento Va Va bastante fino Tira bastante bien A ver A ver A ver Todo leído Todo leído Todo leído ¿Qué pasa Rafa, tío? Muy buenas Vale Y Guau Me vendría a puta madre Actualizar el mapa, tío De hecho Tengo un banco Esto ya sí que Conecta con algo Que ya tengo investigado Tengo un banco Justo debajo Así que Mira Ese va A reventar Tengo un banco Justo debajo Así que voy a Aprovechar Para actualizar el mapa Guardar el avance Debería estar por aquí Llegué a investigar Esto no No me acuerdo yo No me jodas Que Una máquina de pesca Con Hijo de puta Y me van a hacer Pagar Para ir al puto banco Supongo que es cada vez O sea que Cada vez que pase por aquí Voy a tener que pagar Para acceder a esta zona Hijos de puta Vale Descansamos en el banco Mapa actualizado Así que ahora Todo lo que he explorado Se me ha quedado guardado Con lo cual Toda la zona de arriba Por la que fui Toda la zona de abajo Explorado Ahora habíamos visto A la tal Hornet Esta que yo no debería Saber el nombre Pero bueno Que había ido Abajo a la izquierda Supongo que eso es lo principal Y tenemos Otros dos caminos Que Que no he investigado Así que hay por Hay por investigar todavía Me amenizas la cagada Ok Gracias por la información Supongo Luego me dices Textura, color, peso Y tamaño Por aquí Voy a mirar Si No hay pueblo Vale Por aquí Creo que lo he explorado Todo Así que Vamos Mira Menos esto Así que Vamos directamente A la zona nueva A perseguir a Hornet Si es que se llama así Porque Creo que sí De hecho Ha dicho Tirex Corazón Así que No me he equivocado Y vamos por aquí Vamos a ver Que pasaba con eso Porque parecía Esto Ha sonado como Para rota What the fuck Igual he roto algo Del escenario Vale Por aquí Esto Esto sí que ha sonado Vale Sería otra cosa Del escenario Joder Me creo que hay pollos En todas las zonas Y voy rompiendo ahí Para comprobar Y demás Y cada vez que suena Medio raro Me creo que Esto se abre Con la palanca Que está ahí arriba A la derecha Cada vez que eso Me creo que He descubierto algo Putas Plantas de mierda Esta es la típica trampa Que Vas a enfocar Laradísima ahí Al cofre O a lo que sea Y te la comes Yo me la estoy comiendo Siempre en este juego Nunca Nunca estoy atento A A estas plantas de mierda Vale Entonces Por aquí No se puede subir Hacia arriba No se puede continuar Por ahí Así que vamos a investigar Vale No estaba equivocado Sé que estaba sonando Como que se destruía Pero simplemente Tira esas cosas Y fuera Vale Vale Entonces Solo queda Bueno Igual hay algún camino Por abajo también Tenemos el camino Este por la izquierda Voy a comprobar Antes esta zona de aquí Sabía yo Nuestra vida Procede del musgo Y las hojas Mientras crezca El sendero Perduraremos Se refirirá A los bichos Esos que se ponen Un montón de hojas Y nos atacan Si esto es una pista Para derrotarlos Llega bastante tarde Porque es bastante intuitivo De hecho Pero bueno Tío Necesito compañero De chivo farmear Si lo dices por el wow No tengo la última expansión Y aunque la tuviera Van a sacar Shadowlands O sea que Ya no me la compraría Y me esperaría A la siguiente Porque sería Gastarme 40 pavos ahora Para que dentro de No se cuanto Queda Un mes o dos Saquen la nueva expansión Y gastarme otros 40 Sería tontería Aparte que Ya Hostia Ese bicho es nuevo Ya lo comenté con María Que me dijo Vente no se que Y digo A ver Yo en principio Todas las tardes Me la voy a pasar Haciendo streams Y demás Tendría Demasiado Menos tiempo Que el resto Para Para dedicarse Y demás O sea No me saldría Me saldría contraproducente Pagar mensualidad Por un juego Al que Ya de base No voy a poder dedicarle Tantas horas Como me gustaría Tiene pinta que Vale Si que se le puede dañar Digo Si lo toco Me va a pinchar Y me voy a ir Al pozo Si toco las Y de las chungas Con pinchos de abajo Me voy a hacer daño Me voy a ir al pozo Digo O hay que esquivarlo Para saltar por aquí O hay que Y no llego Necesito doble salto ¿A qué? Vale No Simplemente Tiene que apurar mucho WTF Eh Eso sí A partir de ahí Ya no puedo continuar más No he visto Nada para avanzar Ah Cinco meses al menos Como cinco meses al menos Para Sado Blanch Igualmente Ya está anunciada Gastarme 40 pavos En una spa Ahora También que no los tengo Eso para empezar Pero Y una mensualidad Encima nada Ni de coña Ni de puta coña Ah Entonces ¿Por qué no tengo que continuar? Por aquí Por aquí está claro Que no Según el mapa Tengo otro camino Hacia arriba Que es este de aquí Tampoco puedo continuar De hecho Si Si tirara la piedra De ahí Tampoco podría Porque no tengo Ni doble salto Ni forma de volar O algo así Hacia ahí arriba Y por aquí abajo Y por aquí abajo Hacia la derecha Tampoco está La piedra Así que O bien es el camino Que baja a la derecha Ese que tengo Más o menos cerca O bien es a la derecha Del todo El camino que va Hacia abajo Llegamos a un Dedén Por aquí Pero Por suerte Tengo más opciones Así que Debe estar Del todo Por aquí De Southlands Tengo que mirar A ver cosillas Porque Como no iba a jugar Tampoco me Me informe demasiado Pero Hubo gente que dijo No sé que salió Que ya hubo gente Tirando mierda De la expansión Y ni siquiera salido Ni siquiera Creo que habían anunciado Prácticamente nada Ya había mucha gente Tirándole mierda Por algún motivo No recuerdo ni siquiera Exactamente por qué Pero Si había mucha gente Tirando mierda Es lo único Que recuerdo Acerca de eso Vale ahora Aquí Por aquí arriba Arriba y derecha Pero derecha Está cerrado por Por una palanca O algo así ¿Era? Vale de aquí De momento No veo nada No de hecho No está cerrado O sea Tengo el camino Tengo el camino Completamente abierto Mierda Se me había olvidado Que es un piso Subplotar al final Vale Camino nuevo por aquí Vamos a explorarlo O igual no se me Actualizó Pero si Esto es camino nuevo Completamente What? Mierda He tocado Esas mariposas Me recuerdan A las del Nio Las de abrir Los caminos de hielo Tengo que ver Si puedo pegarlos En plan Cuando Y pasar por ahí Y pasar por ahí Tampoco Porque está La hiedra Lo único que parece Que está de fondo Está de fondo Y no parece que Ya nada Solo Igual puedo saltarme Eso por encima Y puedo atravesar Esa zona Voy a intentar Su puta madre Soy malísimo Aunque hay otro muray Así que Se ve que eso Sería con doble salto Si no te pinchan Y te mueres Desde aquí puedo Vale Voy a suponer Y hay una mierda Brillante ahí al fondo Voy a suponer Que por arriba No se puede Pero voy a intentar El salto otra vez más Por abajo no puedo Porque tengo que Que petar la mierda esa Pero aquí Ese salto Me choca la cabeza Mierda Seguro que si se puede Igualmente Estoy chocando Por hacer el salto mal O algo No voy a Ah mierda No tengo energía De esa Me voy a tratar De hacerlo Nada no Te choca la cabeza Y te va por culo Se ve que Eso no creo que sea Con un doble salto Debe ser un tipo De dash O algo así Haces dash Y luego salto Dash O lo que sea Vale entonces Ya hemos comprado Todos los caminos Que no se me va a actualizar En el mapa Pero tengo que recordar Que ya lo he investigado Solo me queda El camino de la derecha Casi del todo abajo Que es donde estaba El cazador Pero ya el cazador Ya fui a verlo Y creo que ese camino También lo investigué Entonces obviamente Estoy pasando algo por alto Estoy pasando algo por alto Puta madre Al final me voy a morir Estoy pasando algo por alto Fijo Vale ya estoy cerca Ahí está Donde está La piedra de geos Esta me va Me voy acordando Más o menos del mapa Y aquí Justo es aquí Pero esto a mi me suena Que lo investigué Por algún motivo No se me habrá actualizado En el mapa O algo Ese enemigo es nuevo Así que no lo investigué Vale entonces Esto es zona nueva De hecho Vale no Voy a seguir mirando Por aquí ¿Esos están vivos? Que puto mal Rollo dan esos Vale vamos a embestear Todo esto Oh es direccional La mierda esa Yo creía que era Cuando pasa por debajo Solo Queda un solo toque Voy a embestear Primero por abajo Creo que se puede Se puede subir Se puede subir de nuevo Otra vez Pero aquí ya No lo tengo tan Casi la puto palmo Directamente Vale nada Por aquí Desde Con un salto No voy a llegar hasta ahí Y la parte de abajo Del todo No voy a llegar Con un salto Tampoco a la derecha Del todo Así que por aquí Punto muerto Hay que continuar A la derecha Del todo Parece En plan Por el camino De aquí Lo único que necesito O pegarle a un enemigo Y recuperar algo de vida O sentarme en un banco Porque estoy A un puto toqueo Su puta madre Vale Ahora Creo que no llegué a morir Demasiado la otra vez De hecho me sirve Para utilizar el mapa Pero creo que para recuperar Todos mis geo Es como en Los souls Y demás Que tengo que recuperar Y de hecho Sale ahí en el mapa Tengo que recuperar Mi cadáver No está tan lejos Así que Voy a tratar de ir Más o menos rápido Aquí por abajo del todo Recordad que Hace años con el juego Y demás Estoy Recuperando una partida vieja Así que es normal Que sea tan banco Y demás Sobre todo Si el enemigo me pilla Cuando estoy Jugando con una mano Su puta madre Odio en En los Metroidvines Y demás Cuando te chocas Cuando haces un salto Chocas con Con el techo Y luego no puedes llegar Al sitio Pasan todos Vale entonces Ya sé dónde está mi cadáver Voy a pegarme con este Para recuperar un poco de Ah de hecho No puedo recuperar la vida Tengo Tengo ahí el El medidor este Como medio roto Se ve y no O eso No tengo suficiente Coso Vale Si pierdo más vida De gratis Tampoco Vale Si que podía hacerlo Aún así se ve El medidor Como roto En plan Supongo que para indicarnos Que tenemos que Recuperar Los cosos Y demás Era por aquí abajo A la derecha Debería estar Después del salto Este Aunque Yo por aquí No llegué a ir Tenía un banco Justo aquí al lado Tenía un banco Justo al lado Claro Yo me salte Yo fui por abajo Directamente Tenía un banco Justo al lado Y ni siquiera Lo había visto Por de puta madre Ya tenemos Un punto de Aquí más cercano Para investigar La zona Claro Yo fui por esta zona Directamente Hostia Puta mierda Ahora que tenemos El banco Ahí al lado Voy a poder Actualizar El mapa Todo el rato Me viene Bastante bien Ahora Ese que está Al borde Seguro que me tira Ahí debería Debería haber recuperado Mi Mi coso Ya De hecho Sé que tengo Los 850 Geo Así que ahora Voy a pegarme Con todo el Enemigo que vea Para Recuperar vidas Porque ya Ya me he quedado Ahí jodido Y ya tengo Algazo en las puertas Como siempre Mierda Que mal he timidado Esa mierda Me voy a parar Los corazones O mascaritas Solo que puto Sea esa mierda Hostia La puta planta Me hubiera matado Si no me hubiera Recuperado la vida Lo bueno Estas plantas Una vez que Están ahí Ya que sirven Para Rellenar El medidor Este chungo Aparte de los Queos y demás Es que Me voy a curar La toca a su costa Vale Y esto tiene pinta De puerta de boss De la hostia Tenemos el banco Justo al lado A puerta Super chunga Dos caminos más Que investigaremos Adelante Porque esto es Puerta de boss Casi fijo Vamos a ver Que hay por aquí A ver si Damos con un boss Ya Debería haber algo Para iluminar Toda esta zona Hostia Es que no veo nada Por ahí No voy a poder Continuar Porque hay De hecho Así que Digo yo Que tiene que ser Seguro que hay un objeto Para iluminar Todo esto Pero debería Volver a A boca sucia A ver que me venden Porque hace De hecho En todo el stream No he vuelto Al pueblo Para comprobar Que objetos Hay por ahí Así que voy a tener Que ir prácticamente A ciegas Y de hecho Igual ya no puedo Vale Vamos a ir Por aquí Como voy prácticamente A ciegas Voy a tener que Mierda Voy a tener que Seguro que saltarme Un montón de caminos Y Su puta madre Y tantear Si por lo que sea Me dejo Algún camino importante Supongo que Cuando ya tenga El objeto que ilumine Esto Su puta madre Sabré Exactamente Lo que tengo que hacer Por aquí Había algo Que inspeccionar Ahí Me quedan Solo dos Dos vidas Es que no tengo Mucha Oportunidad Vamos a ver Si lo hago bien Ahora Voy a ir Un poquito Más despacio Vale Pues ahora Voy a Tratar de caer En plan Sabiéndome Eso Prácticamente Mi memoria Si caigo Un poquito Más a la derecha Hay pinchos A la izquierda Y derecha De esa zona Si Vale Entonces ahora Un rostro Esculpido en piedra Y no me dice Nada más En serio Eso parece Una cabeza De voz enorme No jodas Vale Entonces pinchos A mi derecha Pinchos A mi izquierda Y no tengo Forma de Por aquí Bueno y estoy Un toque Como tengo que Volver Aquí A recuperar Igualmente Tengo El banco Justo arriba Pero está claro Que aquí tengo que ir Con algún tipo De iluminación Y demás Seguro Estoy prácticamente Seguro De que esto Al ser zona nueva O el camino De Intermedio De izquierda O el camino De abajo De todo Uno de los dos Tiene que llevar A un ciervo Camino Que eso era El bicho este Que te transporta Entre zonas Entonces si pudiera Volver a Boca Sucia A comprar De hecho Me he dejado Al lado del banco De arriba a la izquierda Me he dejado Un camino Por seguir investigando Por lo que veo Si pudiera Si pudiera comprar Ese objeto Para poder investigar Las zonas Estaría Puta madre Si es que existe Claro Vale El camino Que se supone Que Debería estar Un poquito Más abajo O sea Por aquí A la izquierda Debería haber Un camino Justo ahí Ah vale Pero esto Ya lo había Investigado Y ese camino No llego Con el salto Normal Y por aquí Abajo A la derecha Tampoco O sea La única opción Que me queda Es o ir A pata A boca sucia O Porque el camino De abajo Del todo Tampoco Podía llegar A él Tengo que Investigar A ciegas Por ese camino Tengo que investigarlo A ciegas Voy a pegar Manoducha Lurqué Fuertemente Vale Muchas gracias Tío Por pasarte Y que vaya bien Todo el Coso Se ha suicidado What Vale Entonces Vale Lo del Mientras vaya A tupe de vida Debería Hijo de puta Me he empujado Yo solo Con él Pegando Al bicho Mientras vaya A tupe de vida O casi Debería estar Bien para Investigar Toda esa zona Porque ya más o menos Sé lo que me puedo Esperar A ver Vamos a poner Era esta escena Creo Ahí está Salto a la transición Aunque estará sonando Ahora Llego más Tenía que investigar Esta zona A oscuras De por aquí Y tenía que recuperarme Iba a decir Amrita O almas Pero son los geos Estos Joder Es que Tantos juegos Con esta mecánica Que Al último que juego Creo que fue Nioh Y por eso Lo de la puta Amrita Y demás Ya me bailan Los putos nombres De las Mierda Casi De las cosas Estas Joder Se me hace raro Porque Tenía La música Puesta Hasta hace poco Y ahora Está Demasiado Silencioso Esto A ver si consigo Bueno Si me vas a poner Esa música Tampoco A ver si consigo Recuperar Mis Cosos Vale Lo he recuperado Menos mal Lo malo Es que ahora Vale Esta era La cara Chunda Que tiene Que ser Un boss Fijo Algo que yo Quiero es avanzar Por aquí Si es que hay Algo por lo que Se pueda avanzar Y claro El mapa no me va a decir Mierda Hostia Lo jodido Es que Porque cada vez Que te Que te pinches Tienes que empezar Desde el puto principio O sea Me tengo a prender La zona de memoria Seguro que tiene que haber Algo para iluminar Esto Pero fijo Pero si enuncio El bocamino Volver a boca sucia Es Demasiado Mierda Sería Demasiado Rato Pero Demasiado What? Debería haber encontrado No hay nada En serio Para subir Ahí tiene que ser Por la izquierda Entonces Ah coño Se lo estaba viendo Voy a hacer siempre Un salto de prueba Y luego otro Para confirmar Aquí tiene que ser Por la derecha Eso es Vale Y aquí En serio En serio O sea Tenía pinchos Por justo debajo Hijo de puta Vale Pues me queda Un solo toque de vida En una zona En la que No sé ni como Avanzar Porque no se ve Vale A ver si me lo he aprendido Aquí salto Y aquí Si salto Me pincho Con lo de arriba Que hijos de puta Va Aquí me tengo que Tirear Cien por cien What? Hijos de puta Está A su puta madre Voy a A ver si puedo Si subiera A los cruces Olvidados Podría encontrar Un ciervo Camino ahí Rápido Para Porque yo quiero Ir a la tienda Necesito ir a la tienda Seguro que hay Algún tipo de Cosa para iluminar El camino O algo Debería haberlo Debería haberlo Y el camino Más cercano Debería ser Si quiero ir A la cruz Y se olvida Hasta el cual Debería ser Por la derecha Si es que puedo Subir Cojonudo Bueno Entonces Si por lo que sea No existe ese objeto Voy a tener que pasar Toda esa zona Tanteando Se ve Bastante jodido Para hacerlo What? Solo quería Traer el puto Lo que estoy notando No sé si es por Por la fluidez Del movimiento Y demás Pero no controlo Demasiado bien El desplazamiento Más de una vez Me he caído Simplemente avanzando En línea Sin hacer nada especial Vale Entonces El camino Por aquí La puta Es que Con lo que me ha surgido Justo hoy Voy a tener Muy poco tiempo Queda todavía un poco Por aquí No se podía subir No me jodas Que ese camino No puedo Volver hacia arriba No me jodas Que no voy a poder Volver hacia arriba No desde aquí Era por la izquierda Claro Ya decía yo Que no me sonaba Que Debería ser por aquí Entonces Vale Desde aquí Justo Ahora bien Tengo Todavía me he quedado Todavía me he quedado Ya Ya De hecho Si voy a la tienda Debería tener La mayor cantidad posible De geos Y mi cadáver Está en el otro lado Voy a tener que Matar a todos Los enemigos De camino Porque todos los geos Los tengo en el cadáver Y voy a ir pelado A Comprar Lo que supuestamente Necesito Así que tengo que Tengo que matar enemigos 100% Aunque sea Unos pocos Aunque sea saber Que es este el objeto Aunque luego ya no lo pille Y demás O de hecho Es que si los geos Va a ser Prácticamente tontería Ir hacia allí Ya Pero es que claro Si no sé si está El objeto O no Encima me equivoco De camino Seguro Que por la zona Por la que estaba Investigando Tendría que haber Un ciervo camino Pronto Pero como no tengo Ni puta idea Seguro que Estoy rehaciendo Reendrando Todo el camino Hacia atrás Teniendo la opción Fácil En algún lado Cerca Igualmente Yo que sé Espero que no cueste Más de 100 Así Lo puedo ir Pillando el camino Esto parece Como una piedra De geos Digo hostia Me van a tirar Aquí El premio Vale bueno De cuatro en cuatro Voy pillando Claro que necesito Llegar rápido A la zona Por aquí Arriba de todo Y espero que El ciervo camino De esta zona Este cerca De Tengo un Un banco Arriba del todo Voy a Voy a aprovechar Para actualizar el mapa Así al menos Actualizo el mapa De De la zona Que tengo a oscuras Aunque al morir Debería Haberse actualizado ya Si bueno Más o menos Santuario de piedras Sería más ozona Vale Tengo que ir A la derecha Del todo Para Llegar a los cruces Olvidados otra vez Desde allí A ver dónde está El ciervo camino Para ir a boca sucia Y mirar la tienda A ver A ver si consigo Los que te lleves Vale Todo Deleza Por aquí Y espero que valga 50 Porque es lo que Lo que he farmeado Desde que Falme Si es que es este Es objeto Claro que tiene que Existir por huevos Vale A ver si Está cerca de aquí Aquí ya estamos En el Vale Boca sucia Mantículo Debería estar muy cerca Simplemente subiendo Por el ascensor Este chingo Y de hecho Podría ir a recoger La recompensa Del gusano Que rescaté Porque rescaté Joder Casi al principio Del stream Rescaté Uno de los gusanos Así que voy a ir A por la recompensa Desde aquí Debería llegar El camino del peregrino Viajeros de Hallownest Descended por las verdes Espesuras Y las esbolelas Fúngicas Hasta la ciudad En el corazón Del reino Allí todos los deseos Se cumplirán Y las preguntas Se darán respuesta Llevo un momento Hace tanto que no juego Que lo que más tengo Son Preguntas de Que hice Que no hice Como lo hice Que objetos Necesito Que objetos Habrá Por lo que Me ha dicho Teyresantes Por lo visto Me he dejado Me he dejado Bastante cosa Vale Yo quiero subir A la izquierda Del todo por aquí Debería ser este El camino Hacia Hacia los gusanos Estos chungos Aquí es Y aquí Al haber rescatado Otro Me darán una recompensa Vale Esto que ahora mismo Me viene de puta madre Tengo 97 Creo que voy a Creo que voy a matar A otro enemigo Para tener 100 Y no creo que Algún objeto De estos Valga muy caro Sobre todo Si es necesario Obligatoriamente Para continuar Con la historia Vamos a matar A algún Mierdecillar De estos 99 Y 101 Vale Directamente El camino A boca sucia Debería ser Por esta camino De aquí Hacia arriba Justo aquí Justo aquí Bueno ha sido largo Pero tampoco tanto Era hacia la izquierda Aquí Vale vamos a echarle un ojo Porque tampoco sé Que NPCs desbloquee O sea no sé Cómo estará la cosa Vamos a hablar Oh que bien Nuestro comerciante Ha vuelto a casa Por eso lo decía Simplemente Entró de vuelta A su tienda Esperaba que contara Grandes historias De su tiempo abajo Pero parece No acordarse De casi nada Quizás fue demasiado Para él Si te interesa Su mercancía Ten cuidado Es duro en los negocios No tiene competencia Ese es el problema Es perjudicial O sea tiene un monopolio Es perjudicial Para el mercado Tampoco es que se queje O sea que vamos a tener Que pitar más comerciantes Y demás Y nos bajarán los precios O algo Ley de oferta y demanda Vale vamos a mirar Todas las tiendas A ver que Tampoco es chido Ah fragmento de máscara Es cosa vieja No es mayor Que un fragmento De algo mayor Pero bueno Quizás tú puedas Sacarle algún partido Ah creo que esta Funcionaba con el Zelda Que si juntaste Los fragmentos de máscara Te subía en un corazón No tengo ni puta idea Ah fragmento de vasija Ni puta idea Supongo que es para El recipiente de la izquierda Del todo Pero ni idea Llave simple Simplemente una llave sencilla Podrás usarla En muchos cerradores Lo que es útil Si te gusta Adentrarte en lugares Donde no deberías Esta llave La tengo que comprar Porque Del pasado Y demás Recuerdo Puertas A las que no podía Acceder Y supongo que con esta llave Nos abrirán algunos caminos Enjambre de reconector Dejas muchos Criados atrás Cuando avanzas Apresuradamente Por las cavernas Este amuleto Hace que todo el dinero Suelto termine En tu bolsillo Que es el objeto Que me spoileo Tyrex No sabía que existía Coraza robusta La vida en jalones Puede ser dura Recibiendo golpes Y siendo de arriba De este amuleto Te concede más tiempo Para recuperarte Tras recibir daño Es útil si necesitas Escapar de un apuro Supongo que nos aumenta Los frames de inmulerabilidad O algo Después de recibir daño Linterna de lumélula ¿Qué es más importante? Una luz que guíe tu camino O un amigo que permanezca a tu lado Porque en ambas cosas Llévate a ser brillante Pequeñón Como tu compañero Te iluminará Hasta en los caminos Más oscuros 1800 geo Y yo tenía 1000 Vale Esto me dice dos cosas Una Este objeto No es obligatorio Pero ayuda de cojones Pero no es obligatorio Porque si se lo ponen tan caro Dudo que El juego Este pensado Para que Estemos ahí Farmeando miles de años Para avanzar O sea Para que Nos obliguen Para que sea obligatorio Puto obligatorio Para continuar Que estemos farmeando Así que Se puede pasar Obviamente Se puede Se puede pasar De esa zona Con el este a oscuras Porque esto Cuesta 1800 Yo de hecho Tengo 100 Tardaría Más farmeando Que comprando esto What? Si solo le pulso una vez Tiraba No me acordaba yo Que tenía el disparo Ese Ostias Vale Entonces Si que había un objeto Para iluminar el camino Pero es demasiado Lo voy a tener que hacer oscuras Así que he vuelto Prácticamente para nada Aún así Voy a ir recuperando Un poco De todo lo que había perdido Voy a ir ¿Esto dónde va? ¿Al subterráneo? No, era Desde el Desde el otro pozo Qué raro Vale Vamos a ir a esta cena También Que creo que era Esta la mujer De los mapas Pazo nada Estos son marcadores Para el mapa Creo todo Y creo que compré La mayoría ya Para no irme Con A ver Nuevas adquisiciones De la tienda Puedes usarlo Para marcar puntos Interesantes En tu mapa Esto es para Poner yo las marcas Esto estaría Puedes utilizar este color Para recordar Difíciles baterías ganadas Esto estaría muy bien Dejarme yo Marcas Para Para recordar Cosas interesantes Marcadores Estos marcadores Estos marcadores Son nuevas adquisiciones Pues usarlos Vale Tanto esta como esta Son para Poner yo marcas Agustermales Y Capullos What? Esos preciosos Capullos Ah vale Esto es para marcar Los que me recuperan Pues voy a comprar este Por Bueno no Voy a guardar el geo Que si recupero Mi cadáver Serían mil geo Y con 800 más Podría comprarle La linterna se chunga Vale Ahora voy a ir Por el Ascensor este Raro Que quizás Sea lo mismo Que el pozo Pero Puedo controlar Yo hasta donde bajar No recuerdo esto Ah no coño Es el acceso Al ciervo camino Pero creo Creo que llego Mucho más rápido Si voy Si voy a pasar por aquí Así que me voy a tirar Por el pozo directamente No recordaba yo Que era el camino Que era el acceso Al ciervo camino este Vale Vamos a continuar Por aquí Por la izquierda Y voy a tener que hacer Toda esa zona ciega Seguro que Después de hacer esto Compro el amuleto Que sea en 1800 Y ya no vuelve a haber Ninguna parte Con Que se haga juras Ya que estoy Voy a ir matando Todos los enemigos A ver si Ahorro un poco Y demás Bueno A los que Se me pongan por el camino Tampoco voy a ir buscando Ahí De la hostia Vale Por aquí no era Era abajo Un poquito más abajo De la izquierda Creo Eso es Por aquí No Por aquí Me voy a casar un poco La garganta Que al final Me quedo Como siempre Sin pulmón En un par de horas Nada más Lo que llegamos a la zona Y demás A ver Estamos Como de cerca estamos Tampoco estamos tan lejos De hecho voy a tratar De Vale Era por Más a la izquierda Voy a descansar En el banco Que esté más cerca Para Por si acaso Me mata No tener que volver A boca sacia Y estos bichos Quedan 3-4 Está bien Ir matándolos De camino Que poco a poco Al final Juntos son 1800 Y Y quién sabe Igual Hago la zona Mierda Hago la zona Con Con el Coso comprado Vale Vamos a descansar En este Banco de aquí Aunque sé que tengo uno Hostias Ah es con R1 Esto Pero gasto El poder ese De curarme Como hace mucho Que no juego Ni me acordaba Que tenía La capacidad De hacer eso Vale Descansamos por aquí No se nos actualizan Más porque no he descubierto Nada Ahí estoy viendo Una piedra De las de Geos Si no Si Pues mira Otra cosa que me había dejado Cuando pasé por aquí Tenía que ir Por Izquierda Abajo Pues mira Si a lo tonto Ya tengo 147 Más los 800 y pico 900 que tenía En el cadáver Que a ver si lo recupero Porque está al fondo De la zona Y si pierdo Todos mis corazones Voy a ir bastante jodido Debería Cargar con algún enemigo Mi medidor Para poder volver A curarme Por si acaso Recibo daño Por ejemplo Este enemigo me vale Aunque poco me va a dar Necesito alguno más No tengo ni Para un corazón Con esto Ese por ejemplo Está bien Vale Vale Ahora si que tengo Para uno Por aquí a la derecha Eso es Y desde aquí Derecha abajo Ahí está 156 161 Al final Voy a tener que Darme la vuelta Y volver al Este A comprar el objeto Aunque todavía Me quedan Como 800 Bueno Tonto enemigo Enemigo Lo voy Llenando Vale Por aquí Derecha abajo Justo aquí 171 Supongo Supongo Este objeto Solo facilita El paso Por las zonas Sin más Porque al ser Tan claro En lo que he dicho Antes No debe ser Obligatorio Pues yo Que se Es primera Run Así que No me voy A ir poniendo Como en la mayoría De otros juegos Limitaciones Ya desde el principio De todas formas No lo voy a pillar Porque hasta que Farme Yo eso Es su puta madre No me voy a parar A farmear Tampoco Vale Por aquí Voy a recibir daño No Guau Casi Más a la izquierda Su puta madre No quería recibir daño Porque quería ir con Con los colegios A ese tope Y la carga de energía Está a tope Es por la izquierda Vale Pues lo que he dicho Hace Segundos A la puta mierda Te voy a recuperar Los geos En puto parmar Y al estar A las cosas Voy a recibir Un montón de daño Es por aquí abajo Bueno Bueno al menos voy Con todos los estos Y ahora Supongo que podré Con algún enemigo más Rellenar La energía De hecho tengo para otro Ya Vale Aquí Vamos a guardar En el banco más cercano Por si acaso La palmo No tengo que volver Desde arriba del todo Voy a matar A todos estos Para recargar La energía También Su puta madre Así Llego rápido A la zona Ahí está Vale No tengo para recargar Más corazones Pero al menos puedo Era por aquí Al menos puedo atravesar Esta zona Con todo lo que tengo Se suicida directamente Con el salto Si no los puedo pegar No puedo recargar El cosa Vale Ya tengo el medidor Que se tope Al no tener Creo que El cadáver Y demás No creo que me vaya Dejar rellenarlo más Por eso el simbolito De que está roto Ahora tengo que hacer esto Con En plan Salto de comprobación Salto de Salto bueno Así todo el rato Y esto que ya Menos en memoria Aquí había Salto Enemigo Creo Ah no Aquí eran pinchos Ya estaba viniendo Mi cadáver Creo Se le oye Se le oye Cada vez más cerca Tiene que estar viniendo Vale Y esto No tengo información De lo que hay abajo Hijo de Vale 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 Cuando haga esa caída Me tengo que ir directamente A la izquierda No puedo fallar La siguiente vez Pero vamos Eso está pensado Para que O tienes el farol ese O O lo haces En plan En serio y error Hasta que te lo aprendas Lo cual es una Putada gorda Esto ya me lo sé Vale Ahora aquí Estos pinchos En la cabeza Esa es otra Esa trampa Es jodida Ahora aquí Directamente Esa es Y me he quedado A ver No me voy a gemicar Lo han dejado A la derecha Y no puedo llegar Hasta él Porque yo moría Ahí en los pinchos De la derecha Su puta madre No voy a poder recuperar Todos los que Eran casi mil Son pinchos What Era Vi los pinchos De la derecha Pero no vi los pinchos De la caza No voy a poder recuperar Mi cadáver Está en medio De los pinchos Creo El puto cadáver Voy a tratar ahora De lanzar un disparo Ahí A ver si puedo atraer Al Al espíritu ese chingo De mis De mis cosas Y puedo hacer Que venga hacia mí Porque si no GG No sé exactamente Dónde está Yo solo sé que Moría en unos pinchos Bastante más a la derecha Así que Vale Esto por suerte Ya me lo sé Supongo Supongo que he desperdiciado El poder este No sé si Más a la derecha Había camino Y aquí no puedo comprobarlo Con el salto Aquí había pinchos Arriba Pinchos derecha Aquí ya no hay más Pero yo quiero Recuperar Dime que es un banco Esto ¿What? Un nuevo poder O algo Ah no Un cacho de máscara Creo que los cachos Estos de máscara Funcionan como yo he dicho Antes en la tienda Fragmento de máscara Fragmento de una antigua máscara Que se llevaba Para protegerse del peligro Consigue tres más Para fortalecer Tu corazo Y protegerte del daño O sea que es exactamente Lo que yo decía Una de estas Nos la venden en la tienda Y yo acabo de encontrar Otra Vale Esto está muy bien Muy bonito Lo que sea Pero yo casi Hubiera prefirido un banco O que me dieran la capacidad De poder ver En la oscuridad Y demás Esto está guay Pero No me salva De la situación Que tengo yo ahora Ahora No puedo recuperar Mi cadáver Porque ni siquiera Lo veo Está todo lleno De pinchos Y de trampas De pinchos Y de su puta madre Y los mil geo Están ahí Y había pinchos A mi derecha Estaban más abajo Mil setenta y un geo Junto con lo que tenía Antes Y tengo Dos corazones Más caros O lo que sean O sea Puedo recibir Un solo golpe más Así que voy a ir Paso a paso Pinchos abajo Creo que hay otra Ah Ahí está Puedo Bueno es que vaya puto miedo De zona What the fuck Vaya puto miedo De zona Tú Vaya puto miedo De zona Aquí hay un He vuelto hacia atrás ¿No? Esto me suena demasiado Sí He vuelto hacia atrás Y aquí He vuelto hacia atrás Otra vez Pero no debería Esto era la zona de antes Vale Esto ya es exactamente Donde estamos En realidad Sí que lo sabía Su puta madre Espera He vuelto a la zona de Hostia Iba a decir Voy a volver al banco Para que me cubren Toda la vida Guardamos Y no tengo que volver Hasta aquí La próxima vez que me maten Porque me van a matar Si sigo por aquí A recuperar el puto cadáver Pero Y de hecho está Me estoy planteando Farmearme los setecientos Que me quedan Porque no es tanto Y yo esta zona Voy a tardar mucho más Si la hago A putos curas Es que de aquí Si no voy a salir Voy a intentar Dejar mi cadáver Lo más cercano A la puerta posible Posible Porque va a pasar eso Buah A saber donde está Ahora tú Voy a recuperar El cadáver Y voy a formarme Los setecientos Porque no voy a tardar Ni mierda Y como lo estoy haciendo A juro todo el rato Ahí sí que voy a tardar Así voy pudiendo Aunque sea Acercar el cadáver ¿Está por aquí? Sí Pues mira Con esto voy a recuperar La energía Y le paso a A iniciar el farmeo O no Porque me han tirado Los que es puto abajo Con esto voy a ir Con suficiente energía Como para recuperar Algunos corazones Estas plantas Tienen un montón De geos Tengo que De hecho Entrar y salir de aquí Lo haces cien veces Y ya tienes los ochocientos Porque me ha tirado ocho O nueve Lo cual sería un cuñazo Así que no lo voy a hacer Si ves que se tarda Si que se O sea No se tarda por una parte Tanto como yo pensaba Pero si que se tarda Estaba a punto De pincharme Vale Ya sé exactamente Donde estoy Cada vez que digo eso La palmo Cada vez que digo Esa frase La palmo Tengo que Lo que tengo que hacer Ahora es Encontrar mi cadáver Lo antes posible Joder Voy a perder Los mil cien Cosos Ah Mierda Los dos Dios Me voy a focusear Me voy a focusear Voy a dejar de hacer el tonto Ahora si Esa era la prueba Parece que estoy Haciendo la aposta encima De hecho No se porque En este juego La movilidad En plan Me cuesta El puto joystick Joder Joder Era Izquierda Ahí En serio Se me había olvidado Que había que saltar Ahí Ah No voy a recuperar Mi cadáver A este paso Estoy haciendo No Needam Gilipollas Y You 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 Fuck, fallaba mi poder Vale, ya suena mi cadáver cerca Si supiera hasta aquí Esto lo he recordado todavía Me ha matado el cadáver Eso por ir solo con dos corazones A la mierda mil y pico geos Que los necesitaba para Para comprar el farol ese A la mierda mil y pico geos